Como me comprometí el primero de julio del año pasado, voy a dejar las cosas mejor que como estaban. Vamos a construir una mejor infraestructura y vamos a estar mejor. El voto de los fondos requeridos asciende a 17 mil millones de pesos. El desastre causado por Alex en Nuevo León ha sido el más caro en la historia del FUNDED.